Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Trabajando con esta novela maravillosa de Graciela Amalfi, que la tengo aquí conmigo, resulta que encontramos esto, en un momento, en el contexto, una situación de terror. Voy a tratar de hacer rápido el programa antes de que venga a Eliana. Dejé prendida la luz durante el resto de la noche temblando de terror. Muchachos, después de una situación de terror como la que vivió el personaje, acá hay tres palabras consecutivas que se pueden ir. Pongan la pausa y van a ustedes mismos a decirme cuáles son esas tres palabras, ¿de acuerdo? Bueno, volvió la pausa, ¿están ahí? ¿Cuáles son esas tres palabras consecutivas que sobran? Esto, como bien dijo Graciela, de su cuarto durante el resto de la noche, quiere decir que el miedo lo vence. Por lo tanto, vamos a hacer esto y ya está. Dejé prendida la luz durante el resto de la noche. Y ya con eso, un párrafo, y encima con final de capítulo, insertar salto, salto de página, ahí está, damos toda la dimensión del terror de este personaje y esas son palabras que pone ¿quién? El amable lector. ¿Qué te parece? Aquello de, este, como dice acá, temblando de terror. Ahí está. Bueno, espero que les haya gustado, muchachos, sigamos compartiendo estos problemas que tanto bien les hacen. Acuérdense, somos taller de corte y corrección. Un abrazo grande y quien quiera trabajar conmigo me escribe simplemente. Hasta pronto.